Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador, presente las almas al cielo, presente la mía, Madre del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de Nuestra Señora Transmitido a la hermana Ángela El 8 de febrero del 2023 Esta noche la madre apareció vestida de blanco. Incluso el manto que la envolvía era blanco, delgado, ancho, y el mismo manto también le cubría su cabeza. Sobre su cabeza, la madre tenía una corona de dos estrellas brillantes. Mamá tenía una cara triste y una lágrima corría por su rostro. Sus brazos estaban abiertos en señal de bienvenida. En la mano derecha, una larga corona del Santo Rosario, blanco como de luz. La madre apoyó sus pies descalzos en el mundo. En el mundo se podían ver escenas de guerra y violencia. Alabado sea Jesucristo Queridos hijos, gracias por estar aquí en mi bendito bosque. Gracias por responder a mi llamado. Hijos míos, prepárense para la gran batalla. Les esperan tiempos difíciles. Prepárense con la armadura de la oración y los sacramentos. Hijos, esta noche traigo sobre ustedes una lluvia de grandes bendiciones. Mis amados hijos, déjense envolver por mi amor y refújense todos en mi inmaculado corazón. Hijos, sufro con ustedes y por ustedes. Sufro especialmente por los pecadores. Sufro cuando veo tanta hostilidad. Sufro cuando mi hijo es ofendido. Hija, mira a mi hijo Jesús. En este punto, a la derecha de la madre, vi a Jesús en la cruz. Estaba sangrando y con tiras de su carne. Estaban sueltas en algunos lugares. Hija mía, adoremos en silencio. Mamá miró a Jesús y Jesús miró a su madre. Un intercambio de miradas. Un largo silencio. Luego mamá comenzó a hablar de nuevo. Hijos, cada vez que ofenden a Jesús, mi corazón se desgarra por el dolor. Oren hijos, oren. No juzguen. Oren mucho por mi amada iglesia. Oren por mis hijos escogidos y amados. Hijitos, no pequen más. Por favor, el pecado te aleja de Dios. No peques más. Luego tuve una visión. Y finalmente la madre bendijo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Santísima Madre, en muchos de sus mensajes, nos pide que renovemos nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Por eso, hermanos, renovemos nuestra consagración. Consagración al Inmaculado Corazón de María, de San Luis Griñón de Monfort. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a todas sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, siguiendo sus pasos, todos los días de mi vida. Y serle fiel de ahora en adelante, en presencia de la Corte Celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu Corazón Inmaculado, y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores. Y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí, y de todo lo que te pertenece, según sea de tu agrado. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro desde este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy tuyo, oh Madre de bondad, protégeme y defiéndeme, como hijo y posesión tuya. Amén. María, 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 María. Al final, mi inmaculado corazón triunfará.